¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡A vos, Juliana! ¡A vos, Juliana! ¡Vamos, Juliana! ¡Un ratito, me muero! ¡A vos, Juliana! ¡A vos, Juliana! ¡A vos, Juliana! ¡Au, fete! ¡Vamos! ¡Un concesi! ¡Vamos! ¡Enmacarás tu tragedia! ¡Imaquilla tu dolor! ¡Que no importa tu tristeza! ¡Si no dejas tu bufón! ¡Y le salta, canta, baila! ¡Y aunque tengas rota alarma! ¡Cuando empiece la función! ¡Vuelve a poner buena cara! ¡Vaga y callar! ¡Gracias! 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 Un coño dio tetelón que me da la vida pero aquí te rompe el corazón igual me esclaviza me libera y me desata y lo que me da me lo arrebata y detrás siempre estás tú mi sur y mi norte mi mamá, sin cara ni cruz cuanto más me será yo más te quiero si me lo pides yo me lo regas en tu payaso cada pedrero Abre, abre y herida no es posible un año más y aunque de ti muchas payas no vas sin pedrero y aunque mi madre entró llores sin parar por fuera seguir viviendo este es mi chico porque no puede, no han podido, ni podrá abordazarme y arrodillarme aquí tienes a tu bufón, otro calentón que me va a haber en tu cara tu tragedia y vaquilla tu dolor que no importa tu tristeza si no le pides un bufón y es alta, canta, baila, traga caña, payaso Que no suceda con ella Con el pueblo Con el pueblo Con el pueblo Con el pueblo Bueno, pues teatro en pie para recibir a una comparsa muy esperada, la comparsa de Fran Millán y Eugenio Sosa, también en la dirección Jesús. Y bueno, pues estos bufones de carnaval, que como ven en pantalla, pues, bueno, disfraces coloridos, representan esta tras la risa de este bufón. Vemos que las serpentinas, estos confetis, se han quedado en el cielo del teatro. Y vamos a escuchar el primer paso doble. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, letra también que levanta al público y creíamos que era un paso doble, a lo mejor, de presentación, pero reivindican este comercio local. ¡Gracias! 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 Bueno, no apreciamos exactamente de quién es el grito, pero una mujer mayor se ha levantado y ha viropeado esta comparsa. Eh... La comparsa, como digo, pasó doble homenaje a la tienda del Barato, Almacenes del Barato, una tienda centenaria en Isla Cristina, y que, como ellos dicen, es lo que le queda de aquella vieja higuerita. ¡No, yo, yo! ¡Aquí, podía! ¡L시면 acuando, da, igual, salven! ¡Gracias,there! Después de cuatro meses, ¿vale? Después de cuatro meses ensayando Te juro que no sé qué pasaría Si estoy conmigo, palsan y cantando Y sube un mamarracho Y se carga mi actuación No quiero ni pensar lo que le haría La rabia y el dolor de ese momento Las manos al descuento le echaría Porque cuesta mucho fuerza Sacar una agrupación Yo sé que tú, ahí Querido compañero También estás ahí Currando el año entero Para sacar Vuestra gran cabalgada por la ciudad Y no hay gusto, no señor Que se manche tu ilusión Con tres mamarrachos Que revientan tu trabajo Y que convierte tu gran labor En una mierda de bobeño Va a fumarse como los perros Cuatro lineados Pero de eso no tiene culpa El carnavalero Porque yo con mi agrupación Mira, 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 mira Soy el primero Que no quiere dar una y más En Barrio Bajera Y me duele mi carnaval Y mi tierra Arrumbados Hay detrás Al final Cual si fuera bomba La fronco se te olvidó Que nuestra querida cabalgada No era nada Si nuestro bombo Nuestra casa Si oje por robo Me quedo en casa Pero más allá de tratar Lo como a la rata Pero que a la rata Y acabo bajeando Lo que hubo deseado De esta forma en la casa Bueno, este paso doble Ha levantado al público del teatro Porque, bueno, homenaje Al carnaval de calle Y en especial A la gran cabalgada Desde la Cristina Cuando algún mamarracho Como bien dice esta comparsa Se disfraza Y cree que eso es un botellón La cabalgada de la Cristina Se cuida mucho Lo que es la interpretación El baile Los disfraces Todos los grupos Que desfilan en ella Las carrozas Y es mucho trabajo Para que, como bien dicen Vengan A destruir De alguna manera Lo mágico de ese día El carnaval de la Cristina Es calle y es teatro Y aquí tenemos el teatro Defendiendo a ese carnaval callejero Que ni mucho menos Se merece Ese desprecio Vamos a escuchar Los cumples De esta comparsa ¡Pinto, pinto! ¡Pinto! ¡Toma! ¡Dale! ¿Qué hace, payaso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Se queda en el espacio Y se puede ver Con gran precisión La muralla china Y Se ve perfectamente Todos los andes Desde el Perú Hasta la Argentina Que gozaba guay Y dicen que se puede contemplar La gran barrera de Coral El Amazonas Y también las auroras boreales Y cuando en la estación espacial Apagan el ruido De los motores Ha dicho un astronauta Que escucha a Silla Siempre cantando El Garpaco Torre Y yo me vuelvo a esconder Detrás de la risa Pa' arrancarme vida mía Otra vez A ti una sonrisa Tú me cela Yo te quiero Tú me mata Yo me cuero Dame el fuego De tus labios De tu abrazo Que si quieres Yo por ti Si tú quieres Seguiré haciendo el payaso Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy aquí Hasta por la mañana Que hace payaso Nuestro amigo Paco Nuestro amigo Paco Torre Le está poniendo Nombre muy guapo A las hamburguesas Si Quiere que sea picante Y ají potente Por la que lleva El nombre de las mojas Te puede pedir Una que se repite Una jargada En la del trocito de mar Deja que de rollo Y saca no una También a nosotros La mía que se hace Sin pan, sin carne Lechuga Sin papa Y sin tomate La mía que tenga Cerveza Cuatro cigarros Y una barrita De chocolate Y yo me vuelva Y yo me vuelva a esconder Detrás de la risa Arrancarte vida mía Otra vez A ti una sonrisa Tú me celas Yo te quiero Tú me matas Yo me muero Dame el fuego De tu laño Y el cielo De tu abrazo Y así quiere Yo por ti Si tú quieres Seguiré haciendo el payaso Bueno pues A ritmo de pasacalle Despiden a estos cumples Qué buenos cumples Cumples del primero Que se escucha Nuestro amigo Chicha Desde el universo Desde la estratosfera Cuando se pone A cantar Y el segundo Al empresario Paco Torre Con esas hamburguesas Bueno de nombre De agrupaciones Carnavalescas Y bueno Ellos bromean Con algunas agrupaciones Quería destacar Muchas cosas Pero No tendría tiempo Para hablar De esta comparsa Porque Encierran Mucha magia En esos disfraces Que ya iremos Desgranando estos días Y un telón Plateado Con la luz Que Que plasma Esta escenografía Popurrí Esta escenografía Esta escenografía Como sala ¡Gracias! 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 Solo, vuelva que sienta que estás solo Vista sonrisa que alegrar un corazón es el ácido tu mejor No tengas miedo, vista sonrisa Solo, vuelva que sienta que estás solo Toma mi mano que es tan fácil abrazar el calor de la mitad Toma mi mano que a lo mejor mejor payaso que jamás haya asistido Un día sin sonreír es un día perdido ¡Es un día perdido! Si tienes la palabra, la canción y la esperanza Solo queda dar batalla con la risa por bandera ¡Yeah! Al sur del trono de este reino de los locos Somos carne de trichera y ríete mejor así ¡Es algo que es libre tras la reja! ¡La reja de este circo de país! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡No sé dónde! ¡Oh! 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 Abro la puerta, evolucionando a que tú no lo entiendas. Tú, vagabundo, diré, 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 diré. Más no te sorprendas, carnavalero, tú tienes un circo montado, mucho peor, donde salen payasos cada febrero, que creen que son las estrellas de la fusión, y a escribir por validad, y a cantar por presumir. Siendo la solapa como un general, el fin de oro y otras con decoraciones, y venga carnavales para figurar, a este circo ya les sobran las funciones. Y ya diré, 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 diré. Hay algún jurado malabarista que hace malabares al puntuar Muchos carajotes que van de artista y son los payasos del carnaval Pero cuando acaba la fusión vuelve este bufón a llorar por el corazón Sigo disfrazando mi dolor por verte sonriendo, a ti sonriendo Liré, 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 liré Cuando vuelvo al Camerino, aún resuenan los aplausos. Pero yo me voy contigo y me envuelvo en tu abrazo. Yo voy teniendo los recuerdos de tu mano en la mía. Tu canción color, tu voz diciendo cuánto me quería. A la luz de tu memoria, de ese entierro navidades. Y perdimos nuestra historia, que aún dentro de mí, tu fuego va a perder. Y en la intensidad de esta soledad, mi alma se derrumba y se descarra. Vuelva a ser olor, que es un misterio, que aguarda hasta el golón de mi guitarra. Quiero imaginar que allá donde está, me mira, me sonríe, me da tu aliento. Ya no sé vivir sin tenerte aquí, Dios mío, cuánto deseo de menos. Cuando vuelvo al Camerino, aún resuenan los aplausos. Yo no sé quién soy, no sé ni mi nombre, soy el esclavo de mi recreo. Y sigo estando solo, 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 solo. Solo preferí volverte niña a sonreír por un momento. Pereció la pena disfrazarme un año más y ser ese humor. Que viene a alegrar tu corazón. Y a mi cara sur, tu sufrimiento. Y una sonrisa hace infinito lamento. Ay, tierra mía, tú lo por Dios, tú no, tú no te rindas. No seas la tonta que ríe por fuera, llora por dentro, sigues luchando. Tierra mía, vuelve a quererte. Aquí siguen tus hijos y tus hijas. Y nadie va a quitar de la sonrisa. No seas la tonta de la risa. Que te tumbe los rubidos de tu voz. No seas la tonta de la risa. Que te arda por febrero el corazón. No arrancaré tu tragedia. No manille tu dolor. Que no pueda dar tu ingresa. Con la luz de tu esplendor. Rompecitos mil pedazos. Y le atanto, payaso. Y aquí se acaba la fusión. Y aquí se acaba la fusión. Y aquí se acaba la fusión. No año 193. ¡Gracias! ¡Gracias!